La presidenta de la REN Blanca González afirma que este sector específicamente la parte de cosméticos han tenido problemas ante la falta de materia que no están ingresando en el país, más las normativas que están imponiendo para adquirir los productos. Muchas de nuestras asociadas y la vicepresidenta, ya Oscar Loaiziga, nos han manifestado constantemente la falta de materias primas en lo que es la base de productos cosméticos que no están ingresando en el país, más las normativas que se han estado imponiendo para la adquisición de los productos. Sumado a esto, la carencia de precios y productos de materias base para poder realizarlo. Y además le sumamos de que no están ingresando nuevamente envases que en el pasado estaban ingresando, tanto en plástico y como vidrio, que está afectando grandemente. Y esto no solo afecta a la parte de cosmética natural, sino de que va a ir afectando a todo lo que necesite envases para hacer producción. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que ya la parte de todo lo que es producto elaborado en Nicaragua va a ir desapareciendo por los altos costos, por nuevas normativas que están incrementándolos, poder acceder a estas mercaderías, a este producto base. Y además de esto, también la carencia y las normativas que lamentablemente las MIPIME no están pudiendo cumplir por los altos costos y procedimientos que las instituciones están implementando. González afirma que más del 50% de este sector había tenido que cerrar sus negocios, según estudios. Sin embargo, ahora se han tenido que reinventar en un 70%. Nosotros constantemente estamos haciendo sondeos de cómo están ellas, cómo se han reinventado. Porque en nuestra última encuesta nos dimos cuenta que más del 50% había tenido que cerrar temporalmente sus negocios, pero ya a partir de finales del año pasado, inicios de este, ya el 70% se ha logrado reinventar. Y esto porque los productos y servicios han tenido que tener un nuevo componente de innovación para poderse adaptar a la nueva realidad. Y esto ha sido vital e importante para la sobrevivencia de los negocios de la red de empresarias de Nicaragua. Mucho de esto ha tenido que ser la combinación tecnológica de cómo incrementar desde las redes sociales, de implementar servicios de automatización, de cómo también la tecnología atada después de nuestras empresas, ya sea de producto o servicio, ha sido fundamental. Noticias 12, Darlen Tellez.